hola amigos del canal abrí los ojos hoy yo les voy a mostrar a un té de romero y de hierbas mixtas no aquí tengo las hierbas mixtas listo para hacer un té con este jarro así es que en el primer lugar para dar esta receta yo les voy a yo les voy a regalar un un capítulo en apocalipsis 15 3 la confianza del profeta moisés en los antiguos tiempos es igual ahora porque así dice grandes y maravillosos son tú son tus obras justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos así es que confiando siempre en el caminando con él agarradito como del bastón con él en la mente bien aprender a caminar eso es lo que yo hago siempre aprendiendo a caminar con él y estar con él y para él estar así que amigos vamos con el té maravilloso que nos brinda la naturaleza bueno aquí están las hierbas pueden observar ustedes imagino que muchos conocen en el mundo esto ya esto es el famoso romero romero sweet menta dicen acá lo dicen sweet menta esta hierba esta hierba lo llamamos en mi país se llama torum hill y probablemente en otros países llamarán diferentes nombres no lo sé y esta hierba en inglés lo llama sasha nunca le he conocido en mi país pero aquí es una hierba para cocinar con carne para para hacer cualquier tipo de sopas ahí lo echan especialmente para cuestión de carnes lo echan lo adresan con estas con estas hierbas esto es la salvia en español salvia ok salvia y acá pueden observar la cáscara de naranja yo cuando me lo como naranja me lo guardo por acá por unos días así que yo lo uso para hacer mi té y acá puede como observan pueden ver este la canela una raja de canela y acá lo pueden observar que es este el el clavo de olor ahora vamos a proceder como hacer el té de mezclado de romero ahí está primero les voy a echar la canela clavo de olor y la cáscara de naranja ya en seguida las hierbas las hierbas señores que es muy buenísimo ok todas las hierbas que está integrado así es que el señor romero también va por ahí y si desean yo 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 por ejemplo he hecho estas son hojas de olivas secas las hojas de olivas secas también si desean pueden echar unas hojas de laurel pero a este instante yo voy a usar las hojas de oliva así que acá esta hoja de oliva romero canela clavo de olor salvia y torungil así que aquí está estos estos tés que yo voy a tomar naturalmente voy a tomar para que me dé tranquilidad paz y además mentalmente me ayuda el romero no tengo agua hervida ya ya hirvió el agua así que voy a esperar este t que suelta su olor su color entonces si voy a tomar así que ahí le voy a dejar hasta que suelta el colorcito de las hierbas para yo tomar en seguida mientras 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 de tomar este té en natural de romero y las hierbas mixtas yo voy a tomar mi tónico de ajo con agua tibia señores ok 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 aquí tengo agua hervida fría y acá tengo el caliente así que voy a mezclar voy a mezclar el agua voy a mezclar para que sea brillo ya está perfecto así que amigos yo acá tengo el ya estoy acabando el día pasados que lo hice este el tónico de ajo ya estoy acabando así que ya prácticamente voy a hacer otra nueva receta si desean puedo mostrar si algunos me escriben a mostrar otra vez bueno yo lo puedo mostrar pero si no ya voy a hacer para mí sola porque en realidad es muy riquísimo no sientes el ajo en esta forma en esta manera ya primero voy a tomar mi agua para que mi cuerpo esté abriendo para que mi cuerpo esté lentamente preparando para poder tomar el ajo sertónico no así que ya a proceder ahí está una cuchara por la mañana otra cuchara por las 12 otra cuchara para dormir en la tarde con una alimentación sana preferible cosas sancochados no frituras ni menos azúcares evita de dulce si tomas estos tipos de remedio ya perfecto amigos este este tónico de ajo es muy bueno para no producir trombosis para no para poder para poder tener una circulación sana para que puede controlar el azúcar en la sangre habemos personas que 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 tomamos comemos puro dulce 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 frituras 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 por no cocinar uno mismo habemos y comemos cosas chatarras y te sientes enfermo te sientes mal te sientes el porqué y sigues comiendo la misma cosa la misma cosa una alimentación chatarra realmente es triste eso me ha pasado a mí nunca lo podría ya no podría volver en ese sentido hasta que me llevo al hospital hasta que me llevo al al médico y yo había alimentado después de salir de mi país por chatarras pensando que voy a ahorrar dinero pensando que va a ser bien claro que chatarras es es un poco menos costo que cocinar uno mismo que comprar tus verduras legumbres verdes ensaladas esos son caros en realidad pero que importa es valuable para la salud de uno entonces yo enferme bastante solo dios me daba tranquilidad paz y bueno me operaron tuve operación pero en realidad yo yo dije por qué me operan porque dijeron que dentro de mi dentro de mi dentro de mi útero había un color ya coloreando y ese color teníamos que rasparlo sacarlo un scoop teníamos que sacarlo así dijeron entonces me operaron eso y me dijeron y me dijeron de que este es este es apariencia de cáncer pero no yo yo no creo en esas cosas yo creo primero en yo sobre todas las cosas y hacer mis cosas pero humanamente la gente en los médicos dijeron eso los especialistas dijeron eso y yo como humano como débil que somos humano asusté demasiado y bueno pues seguí salí de la operación empecé con los ajos con las hierbas con las comidas sancochadas no frituras no azúcares evite azúcar en ninguno de mi café ni té ni mazamorra ni ni nada ni azúcar tenía que decir ok adiós empezado con estos empezado con los remedios con los jugos naturales jugos verdes jugos rojos jugos de frutas verduras etcétera empecé en dos años amigos el doctor me dijo ya no tienes nada que milagro que ya no tienes nada has recuperado con la operación que este que el otro me dijeron pero no fue así yo tenía que poner de mi parte de mi de mi de mi actividad pero siempre confiando en la maravillosa obra que cristo vino al mundo a redimirnos en en la sangre de cristo pensando que él me redimió del pecado en este mundo y que me va a llevar a su amor en su estrado en su presencia un día uno si uno persevera lograremos todo eso entonces en eso pensando yo tomé mis remedios comí mis comidas alimenté tomé mis jugos de verdes jugos de todo colores verduras de todo tipo ya he aprendido a hacer mis postres con con los extractos de manzana para no querer por no querer usar el azúcar y ahora tengo una vida diferente una vida ya sana una vida ya recuperada una vida ya con color antes no tenía ni color amarillo todo que tal estaría mi mi hígado mi corazón milán todo estaría fregado total enferma cuando mis hijos estaban en la universidad paraba cansada enferma hasta no podía ni caminar ni alzar mis piernas todo un desastre y bueno para no preocupar a mis hijas cuando estudiaban a la universidad yo me cerraba la boca no decía me duele esto me duele esta no seguía 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 hasta mientras Dios mío llegó a enfermarse mi mamá ese mismo yo me operaba mi mamá enferma también corriendo al hospital que es que que es fuerte de la mía que hubo y al final hasta que yo recuperaba pensando recuperar ir a ver a estar junto a mi mamá no lo pude y encima más mis niños también estudiaban 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 no podía qué triste también tenía una chica una niña tierna también en casa no podía dejarla mientras arregaba la situación la salud de mi mamá cada tiempo y yo miraba ya ahora es el tiempo que lo voy a perder imagino eso decía y de verdad solo confiaba en Dios solo él hará el plan de Dios es perfecto y él lo hará todo confiaba en él en él en él en él y ella más seguía más 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 arreglando con sus enfermedades seguía 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 y se fue y cuando yo le llamaba por teléfono todo el tiempo hazlo esto hazlo esto así hágalo así cura hombres o varones hermanos varones es diferente no les importa nada porque en realidad los padres para los hombres para hermanos varones no creo que es interesante ni menos es importante porque tiene sus mujeres están atrás de sus mujeres así que ya pasó y así y al final mi mamá se fue mi mamá se fue triste para mí pero que podía hacer tenía que soportarle nada más porque la vida es de Dios cuando Dios su plan lo hace ya no puedes hacer nada aún uno mismo se fue así que ya está aturnado a este color mi mi té ya está rico ya ya tiene un color verdusco las pectinas del té ya salió así es que yo voy a tomar qué rico verde 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 está así es que pues amigos en realidad así es la historia de tomar unos té de natural de hierbas es muy bueno es muy bueno prácticamente en este té estamos mirando para la relaxación de mente y también son diuréticos hierbas diuréticas y también este te ponen el control del de los vasos sanguíneos entonces es bueno ay qué rico el olor Dios mío el olor y cuando pruebas pruebas a menta a todo tipo de de sabores por eso es lo que a mí me gusta tomar hierbas naturales con hierbas naturales tomando estos tés uno estamos feliz contento y la relaxación viene por sí por ejemplo la canela y el clavo de olor es muy bueno para bajar azúcar en la sangre y el y el romero para las personas que se olvidan como dicen este las personas que se olvidan de mente es muy bueno relaxa y devuelve la sensación de la la memoria la sasha también igual es muy diurético el romero es muy bueno incluso es el romero mata los microbios del organismo que tenemos es muy bueno ay caramba que rico que rico sabor a menta sabor a naranja sabor a todo y todo estas hierbas tienen sus beneficios en realidad es bueno aprovechar de tomar un té natural y cordial de hierbas bien pues amigos yo voy a disfrutar mi té mientras por la mañana estamos por la mañana acá en nueva zelanda en realidad yo voy a disfrutar mi té enseguida voy a hacer mis trabajitos bendiciones cariños porque la verdad tengo que la paz de dios esté con vosotros bye jajaja jajaja jajaja